Por aquí también vienen equipos fleteros, vienen tres equipos viajando, trasladando la carga dulce al Ingenio Tres Valles. Saludos, así es el trabajo del Cambos amigo nuestro. Es una caravana de fleteros, una caravana de fleteros, viajándose en esta tarde, trasladando la carga dulce al Ingenio Tres Valles. Un tiempo aproximadamente de una hora de aquí al Ingenio Tres Valles. Y ellos vienen como casi dos horas de aquí hasta allá, hasta el campo, en donde está sacando la producción. Y así se está presentando un panorama en esta tarde. Por acá estamos en la entrada de Poblado Tres, por aquí se transitan los fleteros cañeros, que transportan la caña de azúcar a la industria azucarera. Así es amigo nuestro, saludos para todos. Saludos, adiós camarada. Saludos al avión. Bien cargado. Pura caña de calidad. La caña que produce en la cuenca del Papaloapa. Saludos. Bueno pues, aquí está panoramas amigos, en esta tarde. Saludos a todos los amigos seguidores en esta tarde. Bendiciones. Les deseamos de lo mejor para todos ustedes. Con esto, todos ya están en parques. Vamos a ver. Vamos, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, a ver. Amén. ¿Puedo hacer esto acá?